En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Rezamos a la Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de Itatí, imagen que se encuentra en la capilla lateral de San José de esta Iglesia Catedral de Buenos Aires. Oh María, Tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A Ti nos encomendamos, salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme Tu fe. Tú, salvación del pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás, para que como en Caná de Galilea, vuelva la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá. Él, que tomó nuestro sufrimiento sobre Sí mismo y se cargó nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo Tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecias nuestras súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Le pedimos a la Virgen, cada uno, en este sábado, lo que necesita. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. O Dios, que alagraste al mundo mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, concédenos, por la intercesión de la Santísima Virgen María, su Madre, alcanzar la gloria de esa misma resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre todos por la intercesión de la Virgen de Itatí, y permanezca para siempre. Amén. 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 ¡Gracias!